Ay, chavales, yo también he hecho de menos... ¡Joder! Yo también he hecho de menos reaccionando subs, ¿vale? Yo también he hecho de menos bastante reaccionando subs, he hecho de menos... Lo picante que eran las reacciones, porque hay algunas que tú dices Uy, la otra que estaba muy chula, la otra que no sé qué Pues sí, va a volver Por favor, cállate Va a volver, ¿de qué forma va a volver? ¿El coronavirus ya está aquí? ¿De qué forma va a volver las reacciones a suscriptores, gente? Va a volver de una forma muy sencilla Va a volver por correo Y estarán, me lo tenéis petado, no puedo apuntarla No se me quedan ahí, luego los MD se me va de arriba abajo La tengo que apuntar en el momento, etc Entonces lo vamos a hacer de una forma mucho más sencilla Mucho más cómoda para mí y para vosotros Que es por correo El correo estará apareciendo ahora mismo en algún lugar por la pantalla Porque es la forma más sencilla, ¿vale? De todas formas lo tenéis en la descripción, ¿vale? Que pone envía tus canciones aquí y saldrán reaccionando subs Y nada, chavales, volveremos con la entrega número... 9, si no me acuerdo de reaccionando subs Estos viendo todas y tienen un apoyo espectacular Tienen un apoyo espectacular por vuestra parte Por la gente que quiere enviar más canciones Entonces, si vosotros os comprometéis conmigo A que le vayáis seguidando ese apoyo a los vídeos Yo saco la semana que viene reaccionando subs Número 9 Pasarme todos los temas que tengáis ahora mismo En vuestro repertorio Ahí, ¿vale? Yo empezaré por el primer tema que me habéis mandado Iré bajando En los vídeos entrarán máximo 10 ¿Vale? Iremos de 10 en 10 ¿Vale? Así que nada Muchísimas gracias a todos por el apoyo que dais siempre Esto es un vídeo nada más informativo Es un vídeo también para agradeceros Todo el apoyo que me estáis dando en el canal Y todo lo que, yo que sé Se está armando Porque se está armando súper fuerte Y nada, chavales Muchísimas gracias El que me está hablando por WhatsApp Por favor, que le caiga el coronavirus ahora mismo Y no pueda salir de su casa Pero bueno Espero que eso Que os guste esta idea Que os guste esta locura Así que nada Os vuelvo a repetir el correo por pantalla Mandadme todos vuestros temas ahí Y nada, chavales Vídeo rápido, sencillo Una noticia, simplemente Y nada Espero que eso Que bastante lo veáis Y podáis enviarme vuestros temitas Pasad buen día Chao